Saludos, amigas y amigos, bienvenidos a este vuestro canal. Hoy vamos a hablar brevemente, si Dios quiere, de una lesión de repaso, que es la lesión 147. Y en ella, pues, recordamos lo que se nos decía en las lesiones 133 y 134. Bueno, el lema para estas 10 lesiones de repaso, como ya seguramente sabéis, es Mi mente alberga solo lo que pienso con Dios. Mi mente alberga solo lo que pienso con Dios. No le daré ningún valor a lo que no lo tiene. No le daré ningún valor a lo que no lo tiene. En este mundo de separación, no se manifiesta, no se expresa, no se comparte la integridad, la incondicionalidad, el amor de la obra de Dios. Por lo tanto, si veo un mundo separado, es que no estoy viendo la verdadera creación, la verdadera obra de Dios. Y solamente puedo ver la obra de Dios desde la visión incondicional, desde la mirada oferente, desde una actitud de expansión del amor, de la verdad, de la bondad, desde una conciencia de unidad. No le daré valor a lo que no lo tiene. Pero sí tienen valor los sueños, las experiencias, las herramientas que me proveen del aprendizaje, que me permite aceptarme en lo que verdaderamente soy. Provisionalmente, todo ello sí tiene un valor. Por lo tanto, no hay que desechar nuestras experiencias cotidianas, nuestra realidad. La hemos creado, la hemos inventado, la hemos fabricado, porque esa realidad nos permite recibir el aprendizaje que precisamos. Eso sí tiene valor. Un abrazo no es nada sin lo que manifiesta, pero con lo que manifiesta, lo es todo. Tiene un abrazo valor, incluso sin lo que manifiesta, sin lo que comparte, también tiene su valor. Nos permite que lo que queremos compartir sea compartido en ese abrazo. Unas palabras que no se entienden tienen valor. No tienen valor si no las entendemos, pero tienen valor si sabemos que podemos que podemos entenderlas. Son sonidos que nos transmiten información porque el código que utilizan es el mismo que nosotros hemos aprendido. Si dijera, por ejemplo, pues, si alguien me escucha, pues, o eso no tiene valor, o si lo tiene, yo no sé cuál es, porque no comprendo lo que se me estaba compartiendo, ¿no? Pero podía ser un lenguaje exactamente válido. En un mundo donde la gente fuera creativa, incluso crearía sus propios lenguajes, como hacen los niños, ¿no? Cuando juegan, crean sus propias formas de comunicarse y nadie los toma por loco, ¿no? Si lo hacemos nosotros, pues, seguramente nos tomarán por loco, ¿no? Pero nos toman por loco porque piensan que su vida de adaptación, de someterse a lo que se le impone, ese vivir que no es más que cumplir con responsabilidades, exigencias y obligaciones que nos vienen desde afuera, esa es la verdadera vida. Nadie en este mundo dice que ponen en duda de que los niños tengan que ir al colegio, es una obligación, obligación que tienen los niños y todos los padres les parece bien, ¿no? En general, sin embargo, ¿qué aprenden los niños en el colegio? Una serie de datos, una serie de información caprichosa que podría ser diferente. Aprenden a adaptarse, a prepararlos para que sean peones de la sociedad. La enseñanza, ya como alguna vez comentaba, comienza la enseñanza obligatoria porque se quiere que los niños estén preparados para ser soldados. Por eso, el contenido primitivo de esas enseñanzas era hablarles de los grandes héroes de la patria, ¿no? Para prender en ellos esa patriotería que les iba a determinar que se entregaran a esas guerras para matar a sus semejantes o para morir en ellas. Porque antes de que existiera ese sistema educativo, lógicamente, los jóvenes no tenían disposición a matar y a matarse por unos señores que provocaban esas guerras por sus propios intereses particulares. con lo cual lo natural es que no nos prestemos a a ello, ¿no? Lo natural es que no nos prestemos a atentar contra la vida de nuestros semejantes. Con lo cual precisamos una manipulación para que lo natural ya no se dé. Lo natural es ser creativo, lo natural es ser activo, lo natural es ser dinámico, lo natural es ver las cosas de muchísimas maneras puesto que hay muchas maneras de verlas. Hay muchas perspectivas y todas son válidas. Hay muchos futuros posibles y todos son válidos. por eso Jesús tiene esa paz y por eso Jesús tiene esa aceptación y por eso Jesús puede ir a visitar a los barrios marginales, a los fariseos, a los recaudadores de impuestos, puede ir con ellos, puede cenar con ellos, puede conversar con ellos porque él conoce todos los futuros y todos los pasados y por lo tanto no alberga en sí temor alguno. Conoce todos los futuros y todos los pasados porque se conoce a sí mismo, conoce su condición humana y conoce su incondicionalidad divina, por eso es nuestro maestro porque es el único que yo sepa que tiene conocimiento de nuestra realidad y que tiene conocimiento de qué tipo de experiencias compartimos en este mundo al cual hemos venido a aprender y al cual hemos venido para realizar una labor porque siempre estamos siempre estamos en algún lugar por algo siempre estamos en algún lugar por algún motivo el motivo justamente no es someternos a lo que se nos imponga mimetizarnos adaptarnos ese no puede ser el motivo aunque adaptarnos aprender ser humildes eso sí que son virtudes pero ser humilde y someterse ante aquel que tiene un propósito equivocado eso no es ser humilde eso es querer evadirse de la propia responsabilidad de ser lo que es no le daré ningún valor a lo que no lo tiene de esta manera expreso mi voluntad de no identificarme con las herramientas de las cuales hago uso en mi vida cotidiana los deseos del ego no tienen valor alguno de por sí su único valor es que me dan noticia de mi verdadero deseo el deseo de ser lo que soy por lo tanto todo aquello a lo que apuntan esos deseos basados en la escasez que el ego concibe no tiene ningún valor y por lo tanto mi voluntad mi decisión mi determinación es no no otorgarle valor alguno permítaseme poder percibir el perdón tal como es el perdón me permite liberarme de esos apegos de esos deseos del ego y de las consecuencias de esos deseos porque yo soy inocente porque la obra de Dios es inocencia y la inocencia se reconoce plenamente incondicionalmente aquí y ahora cuando ponemos un pero cuando ponemos una excepción una excusa cuando pensamos que será mejor perdonarnos mañana o tal vez la semana que viene o tal vez después de hacer un taller un curso una serie de ejercicios espirituales entonces estamos postergando la aceptación de lo que somos y lo que somos lo somos siempre entonces no estamos reconociendo a Dios en nosotros entonces no estamos siendo receptores del eterno presente de la vida del eterno regalo de la vida que siempre está aquí ahora permítaseme poder percibir el perdón tal como es el perdón no es un mercadeo no es una concesión que le hacemos a alguien porque pensamos que ha pecado y nosotros lo perdonamos como si estuviéramos en una situación de superioridad el perdón es ver la inocencia en aquel que aparentemente ha cometido un error porque todas tus percepciones te informan de tu realidad bueno pues esta es mi reflexión por el día de hoy para esta lección 147 una lección muy divertida gracias por vuestra atención feliz día y hasta una nueva oportunidad